La Secretaría de Salud de Michoacán invita a la población a sumarse a la lista de donantes altruistas de sangre a efecto de cambiar y mejorar la vida de otras personas. Derivado de la contingencia por COVID-19, las campañas altruistas para la recolección de sangre se han tenido que posponer. Por ello, es importante que las y los michoacanos acudan de manera voluntaria a donar sangre. La institución informa que los fines de semana y los días festivos también se brinda atención a la población en general en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea SETS en un horario de 8 a 18 horas. Los interesados podrán acudir con un mínimo de 4 horas de ayuno y ser mayores de 18 años y menores de 65, así como cumplir con algunos requisitos indispensables, no haber sido operado de cirugía mayor en los últimos 6 meses, no estar utilizando antibióticos, no haber sido sometido a cirugías bucales en la última semana, no padecer epilepsia, no ser usuario de drogas intravenosas, no tener alguno de los factores de riesgo. Para ello, cuenta con 12 puestos de sangrado que tienen en el interior del estado, en Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Marabatío, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Zitácuaro, Puruandiro, Zaguayo y Los Reyes. Informo para Red 113, Javier Magaña.